www.achiras.net.es, el portal de Girón. 26 de noviembre de 2006 fue cuando creamos el grupo de danza, estuvimos dos años danzando y lamentablemente después de eso ya no continuamos, pero estamos volviendo ahora a los años con bastante gusto. Nos separamos por motivos de estudios, de trabajo, fue imposible volver a los ensayos, a practicar lo que nos gusta, pero en este reencuentro, en esta reintegración del grupo, realmente me siento muy contenta porque estamos demostrando lo que es Girón. Desde la segunda semana de enero, estamos recién reintegrándonos, gracias a Dios ha habido la acogida de los nuevos chicos que aceptaron a la previa invitación y están aquí presentes. Gracias a esos chicos realmente hemos vuelto a formar el grupo de danza y también queremos hacer la invitación a todos los jóvenes de Girón, de sus alrededores, que quieran formar parte del grupo Señor de las Aguas, realmente una invitación a todos ustedes, ensayamos aquí, como ustedes pueden observar, los días de viernes y sábados, 7 a 9 de la noche. Pues realmente el propósito ha sido reactivar este grupo, no dejar la cultura de nuestro cantón que se quede olvidado como ha estado lamentablemente en estos últimos años. No estamos culpando a nadie, sino únicamente nosotros queremos es que se continúe rescatando un poquito los valores culturales en nuestro cantón y desde la juventud vemos que hay un potencial aquí en el cantón Girón. Es una emoción gigante, ya que hemos venido conversando hace mucho tiempo atrás con los compañeros, de poder volvernos a juntar y hacer lo que nos gusta, que es este hermoso arte que es la danza. Entonces sí es un grupo de estudiantes, estamos hablando de unos 11, 12 jóvenes que se integraron y claro también los que fuimos danzantes por asuntos de trabajo, familia, no podemos estar aquí, pero estamos seguros de que cuando tengamos alguna presentación vamos a formar parte del grupo de danza. Para formar parte del grupo no se requiere de mucha experiencia, sino de tener ganas y de querer visitar lugares y mostrar más que todo la costumbre y la tradición de nuestro querido cantón Girón, que poco a poco se va disminuyendo y se va perdiendo. Para todas las personas que se forman parte del grupo de danza, señores de las aves, nosotros hemos presentado un proyecto ya en el municipio, esperamos que nos ayude, esto es para el beneficio de los jóvenes, de los niños, pues si bien tienen, apoyarnos, muchísimas gracias, que es contrario, seguimos independientemente con los jóvenes que desean estar acá. Muy felices, sí, porque realmente estamos rescatando la cultura de nuestro cantón Girón. Cabe recalcar que sí somos un poquito exigentes a la hora de manejar ensayos. Y bueno, realmente tenemos una gran, gran sorpresa, pero el día jueves 8 de febrero es algo relacionado con la cultura. La cual es la invitación a toda la ciudadanía para que se acerque el día jueves 8 de febrero a ser parte de este evento, el día de compadres y comadres, ya que esto es una gran iniciativa, ¿no? Que nos estamos reuniendo todos para nuevamente recordar nuestros antepasados, recordar nuestra cultura, no olvidarla, sino que la nueva generación también sea parte de lo que era antes la cultura de Girón. Entonces, no le podría dar muchos detalles porque es una sorpresa para toda la ciudadanía. Claro que sí, ya tenemos en mente a nuestro compadre y a nuestra comadre, así que ese día verán quiénes van a ser nuestros compadres. Tenemos también ahí unas coreografías que vamos a presentarle a todo el canto en Girón, como también para la elección de Reina de Carnaval, que vamos a participar también.